¡Gracias por el evento! Perfecto, muchas gracias. Pues mira, la charla que tenemos sobre hoy va orientada sobre la inteligencia artificial hacia DevOps, ¿vale? ¿Cómo podemos encaminarnos dentro de este proceso de industrialización que tenemos siempre? ¿Cómo podemos transformar lo que hasta la fecha automatizábamos procesos, reducíamos los tiempos de llegar a despliegue de producción de una aplicación? ¿Cómo podemos incluir introduciendo la parte de inteligencia artificial para que nos ayude en las mejoras que necesitamos a día de hoy para la confiabilidad de las aplicaciones, ¿vale? Entonces, una breve descripción, los que ya me conocéis de otras ponencias de otros años, pues bueno, soy Antonio Francisco Herrera Tabasco, soy el responsable de la comunidad de DevOps y bueno, estos son mis cuatro o cinco hobbies que puedo tener a día de hoy. Pongo uno especial que he tenido este año y es un pequeñín que se llama Tony también, que a día de hoy iba actualizándose bien, pero las últimas actualizaciones que he tenido ahora me están perjudicando por las noches, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a explicar un poco el nombre que he puesto al título, ¿no? The X is out there o la X está ahí fuera, ¿no? Para aquellos que a lo mejor sois más literales, dices, ostras, esto me suena mucho a la verdad está ahí fuera, ¿no? El tipo de expediente X es una manera de buscar un galimatías o un poco de confusión dentro del título, ¿no? A partir de ahí también podemos verlo de otra manera, la controversia, ese león mal diciendo, oye, voy a generar un proyecto nuevo de cero que pueda hacer investigación sobre el universo, sobre la normalización que debería tener la inteligencia artificial, etc. Y para los que pueden ser como yo en este caso, también lo podemos ver como nuestro presente actual y al futuro donde queremos ir, ¿no? Entonces, como digo muchas veces en estos casos y siempre cito a personas que dicen frases interesantes que no son de naturaleza mía, me quedo con la de Peter Dracker, ¿no? Que en este es la mejor manera de predecir el futuro es creándolo nosotros mismos. Yo creo que muchos de vosotros estáis aquí para intentar identificar mejoras que podamos hacer en nuestra organización para mejorar, ¿no? ¿De qué va a ir la charla? Nuestra charla va a tener tres puntos importantes, ¿vale? El primero va a ser una especie de overview o camino donde vamos a introducir un viaje en el tiempo de la inteligencia artificial. No me voy a detallar mucho, no es una historia completa ni mucho menos, pero sí son unos puntos reseñables que podamos tener, ¿no? Entre medias de este viaje en el tiempo que vamos a hacer, también vamos a hacer una especie de paradas técnicas. Unas paradas técnicas donde considero que es interesante a lo mejor profundizar un poco sobre ese tema, ¿no? Y por último, la parte que nos interesa a nosotros, que para eso estamos en el Legos Spain, es, oye, ¿cómo orientamos esta parte de inteligencia artificial a nosotros, no? A la parte que nos interesa, ¿no? Entonces, sin más, para agilizar los tiempos porque vamos justitos, vamos a empezar, si os parece, ¿vale? Aquí tenemos el infinito de lo que podemos decir de la historia y vamos a empezar por el principio. El principio, sin ir más lejos, por poner un inicio de la inteligencia artificial, esta persona que está aquí es Alan Turing. Alan Turing fue la persona que, junto con otro grupo de científicos, pudieron descifrar el código Enigma, para que os suene por encima. Segunda Guerra Mundial, alemanes, aliados, hay un código que se traspasaba la información codificada del bando alemán y gracias a Alan Turing y otros científicos pudieron descifrar ese código y no fue fácil, ¿vale? Cada 24 horas se reseteaba ese código y en base a iterar sobre el modelo que estaban trabajando y esa predicción pudieron identificar y poder resolver esa descodificación del Enigma, ¿vale? A partir de ahí, igual, Alan Turing hizo una prueba de Turing. La prueba de Turing significaba que, en base a una persona C, identificar si la persona A o B que escribía el mensaje era humano o era una máquina, para empezar a trabajar en ese modelo. Y de ahí fue la precursión a lo que un poquito más adelante, en este caso ya fue John McCarthy, quien acuñó ese nombre de inteligencia artificial, ¿vale? Tres años después, en este caso, Arthur Samuel fue quien, el segundo nombre, que era acuñón la Macharra... Bueno, Macharra, ¿vale? La traducción en español es que no me sale ahora, ¿vale? ¿Qué pasó a partir de aquí? Algo muy interesante. Yo creo que de lo más interesante puede haber. Se generó el primer chatbot. Yo creo que ahí fue un hito importante y nos paramos para verlo, ¿vale? Eliza. ¿Por qué creo que es interesante? Porque yo creo que fue el primer precursor en poder generar diferentes agentes conversacionales que, a día de hoy, utilizamos todos en nuestra actualidad. Tenemos el primer caso de los chatbots básicos, ¿vale? El 66, en el 95 y 2001. Eliza, Alice y Smarter Child, ¿no? A partir de ahí, os van a empezar a sonar muchos más. Tenemos los agentes conversacionales. El IBM Watson, que salía en los TV South norteamericanos. Aquel que, si nombro, a lo mejor, mucho más de un teléfono se puede encender. Y Alexa, ¿no? Entre otros, ¿no? Y, por último, ahora, a día de hoy, pues tenemos los chatbots o las ideas generativas. 2018, 21, 23 y muchos más que van a ir llegando. Al final es una cosa que, como digo yo, o nos ponemos sobre ello para trabajar conjuntamente, o estamos fuera de la realidad a día de hoy, ¿no? Como puede ser ChatGPT, Jasperay, Barth y muchos más que vendrán, ¿no? Continuando donde estábamos o donde nos hemos quedado en la estápara técnica, yo creo que el siguiente hito importante es la parte del CNN, ¿vale? La parte de las redes neuronales. Cómo reconocer caracteres escritos a mano. Para mí eso fue un avance importante. Cómo un escrito lo puede identificar y poder identificar los caracteres de él, ¿no? Y cerrando el siglo XX, también tiraríamos una parte que es un poco más graciosa, pero sin falta de interés seguramente, que tiene mucho. Es que al final una máquina supera a un jugador profesional, al mejor jugador profesional de la historia de ajedrez y le gana, ¿no? Al finales del siglo XX. A partir de ahí pasamos a un siglo XXI, ¿vale? Que ya os va a empezar a sonar todo mucho más. Año 2002. Rumba. Yo creo que todos lo conocéis. A día de hoy tenéis de 18.000 tipos que te hacen todo el mapeo de tu casa, que hacen mil cosas más, ¿vale? Por no entrar en detalles. Y a día de hoy tenemos como algo normal, que no le damos importancia a la que tiene, ¿no? A partir de ahí, lo que hemos visto también. Los agentes conversacionales. Ya los hemos visto. Pero en ese mismo año surge algo que creo que es interesante también de ver, ¿no? La generación de fotografías, transformación de imágenes y los famosos disfakes, que conocéis muchos a día de hoy. Muchos los habéis visto en noticias porque han generado cierta controversia, gente que está vestida que la puede desvestir, etcétera, etcétera. O la parte más normal, cambiar una imagen por otra y poder hacer ciertos disfakes, ¿no? Y a partir de 2016 yo creo que es cuando las grandes tecnológicas empiezan a identificar que la inteligencia artificial verdaderamente puede ser un impulso para sus empresas, ¿no? Para poder generar valor dentro de las empresas. Y es aquí donde me hago otra parada técnica para que la podáis ver, ¿vale? Yo lo dividiría en cinco pilares principales. El primer pilar principal yo creo que es el reconocimiento de imágenes. A día de hoy yo creo que lo habéis visto con el autopilot de Tesla, con la identificación de productos en estanterías, identificar personas de imagen y vídeo en grandes aglomeraciones que te pueda contar las personas que pueda ver en un evento. La parte de imágenes es uno de los grandes pilares, ¿no? El segundo más importante yo creo que sería también el reconocimiento de voz. Ya lo habéis visto. Seguramente los que están por internet lo están viendo. El que quiera un subtítulo indexado automáticamente lo tiene. O sea, va evolucionando todo de una manera brutal, ¿no? Tercer punto importante que ya lo habéis visto. Chatbots y Chatsoft. ¿Qué empresa a día de hoy, que sea B2C o por ejemplo, o incluso B2B, no tiene unas interacciones con sus propios clientes para que puedan comprar? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Esto lo tenemos en todos los lados a día de hoy, ¿no? Representar tu propia marca automáticamente con un chatbot que te empiece a decir mensajes automáticos sobre tu empresa o las cualidades que pueda tener. Lo tenemos a día de hoy en cualquier sitio, ¿no? Otro pilar importante que es la parte de la generación del lenguaje natural. Yo creo que al final todas las empresas se están basando en un lenguaje natural. Sea el que sea, pero lo empiezan a basar. Con lo cual empezamos a generar descripciones de productos personalizados para cada uno de nosotros. Fijaos al final cómo llega la evolución, ¿no? O textos de contenidos que ya están autogenerados, que llegamos a un punto de cuidado que ya se empieza la gente incluso a utilizarlo para rellenar contenido para cierta información. Es humano, es el artificial, cuesta identificar, ¿no? Y por último, la parte de análisis de emociones. Yo creo que esto también lo utiliza mucho, sobre todo la parte publicitaria, ¿no? Cómo puede afectar el cambio de un producto de algo a las personas que estaban consumiéndolo hasta la fecha, ¿no? O cómo un empleado, en base a un formulario interno que puede hacer, cómo responde una persona hablando o gesticulando, saber cómo se encuentra realmente, ¿no? Yo creo que es un avance muy importante que se puede tener ahí, ¿no? Entonces, estos cinco pilares han hecho que las empresas quieran entrar dentro de este modelo de inteligencia artificial. Retomando lo que teníamos, y estaba aquí la parada técnica, aparece, yo diría, la parte contraria, ¿no? Aparece una persona que todos conocéis, Stephen Hawking, y cito textualmente, a menos que aprendamos a prepararnos y evitar los riesgos potenciales, la IA podría ser el peor acontecimiento de la historia de nuestra civilización. Cuidado con lo que dijo, ¿no? Y es una realidad. Tenemos bondades muy buenas, pero también necesitamos un marco normativo o unos estándares. Y todavía a día de hoy estamos trabajando en ello, ¿no? El proceso va a generar que todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, pero yo creo que si tenemos unas ISOs marcadas para ciertos servicios, para la seguridad, un esquema nacional de seguridad para la parte de ciberseguridad, creo que debería generarse un marco en esta parte. Puede generar cierta controversia, pero también un riesgo generar modelos que puedan afectar éticamente o moralmente a ciertas cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que, yo creo que esa frase lo dice todo, ¿no? Que tienen que trabajar sobre ello los que realmente están ahí arriba. A partir de ahí, 2018, sale el XGPT1, 2019, Microsoft ya lanza su propio lenguaje natural Turing. Me quedo con un ejemplo que yo creo que a todos nos afecta en la parte de la salud, ¿no? Un algoritmo de deep learning que tiene Google I supera a los radiólogos en la detención de posibles cánceres. Imaginad lo que se puede hacer. Tradicionalmente era un radiólogo el que, en base a la radiografía, podía prever, identificar posibles cánceres que hay. Ahora la inteligencia artificial te ayuda a que coge unos volúmenes brutales de datos y con eso te puede ayudar algo así. Yo creo que todos tenemos de cerca algún caso así, ¿no? Más adelante tenemos 2020, XGPT3. 2021, OpenAI saca el multimodal DALI. Si no sabéis lo que es, es una chulada, ¿vale? Escribís un texto en lenguaje natural y te pinta unas imágenes de alta calidad que son chulísimas, ¿vale? Y luego, por el lado del riesgo, lo pongo un poco como anécdota, pero bueno, lo podéis ver que sale como tal, ¿no? Google tiene un sistema también de inteligencia artificial que se llama Lambda, en el cual un ex empleado que fue despedido habla sobre el tema de que esa inteligencia artificial puede llegar a tener conciencia, que puede llegar a tener sentimientos. Ahí es donde están los límites que decíamos, que decía Stephen Hawking, ¿no? ¿Qué límites le ponemos a una inteligencia artificial a la vida de hoy? Complicado, ¿no? 2022 ya tenemos el XGPT3.5, que todos lo conocéis, muy habitual. Y ya, cerrando este 2023, este se me ha colado. 2023 tenemos XGPT4 y fijaros todo lo que viene, ¿eh? Y lo que va a venir más, ¿no? Google saca Barth, Meta saca Cicero, Elon Musk crea su propia empresa para intentar competir contra la inteligencia artificial de OpenAI. Microsoft saca la parte de Copilot dentro del Office 365 para Windows 11, que es todo el de la semana pasada. Y GitLab saca la parte de Google, la inteligencia artificial, ¿no? Vienen muchas cosas, el camino es largo, ¿no? Entonces, con este overview, por lo menos nos hacemos una sintonía de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Para que no entremos directamente en qué podemos hacer en DevOps, primero hay que entender de dónde venimos toda esta parte, ¿no? A partir de aquí, Agujero, Gusano Verde, como digo yo, es la parte que nos interesa, ¿no? La parte un poco más de qué queremos hacer en DevOps o qué podemos implementar en DevOps con la inteligencia artificial. Y aquí os cuento un poco, basándonos en los fundamentos de la DevOps Spain de este año, hay cuatro pilares principales, el primero es SIA, lógicamente, el segundo es ciclo de vida, el tercero es seguridad o SEC DevOps y el cuarto automation, ¿no? Pues en base a esos cuatro pilares, yo considero que hay ciertas partes que nos interesa saber a todos para que dentro de las organizaciones empecemos a trabajar sobre ellas. Nosotros internamente ya en NomadMood tenemos ciertos proyectos en los que ya estamos participando activamente en ellos y otros que tenemos en cartera para participar, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre temas que podemos hablar sobre el gobierno del código con la IA, flujos del ciclo de vida de software con la IA, DevSecOps impulsados por la IA y agilismo predictivo como consecuencia de estos que vamos a tener con la IA, ¿vale? La primera parte, gobierno del código con la IA. Hay una parte que yo creo que es la fundamental que cualquier gran compañía debería tener, ¿no? Y es establecer políticas y controles normativos. Muchas veces nos encontramos en empresas que el nivel de madurez a lo mejor es demasiado bajo y nos encontramos que no tienen un flujo de arquitectura y desarrollo claro, que no trabajan con unas best practices muy claras, que cada uno hace su ciclo de vida de software de una manera. Entonces, con este marco que haríamos de modelo, tendríamos garantizado en este caso establecer todas las políticas de desarrollo seguro a día de hoy, ¿no? Ahí digo arquetipos, fases de un pipeline, malas prácticas, seguridad, rendimiento. Es un gran avance que podemos tener a nivel del plan que queremos tener como compañía en toda la ejecución de un proyecto o un servicio, ¿no? Segunda parte que creo que también os va a parecer súper interesante y os pongo un pequeño ejemplo sin bajar en la parte muy técnica, ¿vale? Identificación de cambios de código high risk. ¿Qué significa esto? Más allá de lo que pone aquí, generar métodos de puntuación en base al código creado nuevo que identifique cambios de código con un mayor riesgo. ¿Qué significa esto? Vamos a pensar que alguien utiliza la metodología GitFlow bien, ¿vale? Con una nomenclatura de versiones sencilla, ¿vale? X, Y, Z. Esto es un tag sencillo, ¿vale? Donde la X son cambios de arquitectura, la Y son incorporación de nuevos módulos y la Z son revisiones que podemos tener dentro de un desarrollo, ¿no? El poder generar un modelo que identifique según los cambios que hagamos y las clases modificadas en ese desarrollo puede identificar una puntuación base del riesgo que nos puede generar hacer un despliegue. Me explico. Si generamos un hotfix que solo modifica cuatro clases para reducir una cosa, seguramente el método que tenemos de IA va a decir el riesgo es mínimo a la hora de desplegar porque el cambio es menor. Pero si tenemos, me lo invento, un cambio de versión mayor, ¿vale? De la parte X. Si hubiese la versión 2. Y en esa versión 2, ¿qué tenemos? Un cambio de Spring Boot a Quarkus, por ejemplo. Y en ese cambio implantan prácticamente toda la arquitectura y se tienen que cambiar funcionalidades. Eso es un cambio grave. Con lo cual, dentro de la puntuación base que te va a decir, te va a decir, cuidado, estás haciendo un cambio tan grave, tan grave que hay que revisar el método de despliegue que tú quieras utilizar. Por ejemplo, vosotros sabéis que hay un continuous delivery y un continuous deployment. Nosotros podemos despegar de manera automática, que son cosas chiquititas, que no tienen ningún sentido, a lo mejor hacer una parada o una supervisión de algo, pero si hay un cambio de arquitectura de algo, ¿no creéis que a lo mejor esa parada sí que la tenemos que hacer de manera manual, ese despliegue hay que hacer manual? Pues gracias a este método de identificar cuáles son los cambios graves que puede haber en un despliegue, podemos detectar que algo que se va a llevar a producción nos genere un valor previo a poder acometer ciertas actuaciones en el caso que falle algo. Saliendo de la parte del gobierno, yéndonos al aflujo del ciclo de día de software, también tendríamos un par de temas bastante interesantes. La primera yo creo que va orientada a aquellos que gestionan proyectos y servicios, le llamamos asistente del conocimiento. Yo creo que todas las organizaciones tenemos documentación por doquier, herramientas documentales por doquier, pero a la hora de buscar algo es muy difícil, es complicado, ¿no? Entonces, identificar o tener un chatbot y que a su vez se nutre de un modelo de todos los flujos de orígenes de datos que podemos tener y conseguir toda esa información a golpe de pregunta, eso tiene un valor incalculable. Imaginaros, planificación de las entregas, temas épicas, historias de usuario, tareas, pilas de siguientes spins, identificar, simplemente en el chat, decir, oye, ¿cuáles son los siguientes spins que salen? No tienes que mirarlo, pam, 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 los tienen los siguientes. O si hay algo vacío, o si hay una desviación, te dice, hay una desviación, no se está produciendo esta subtarea, no se está ejecutando, ¿no? Al final vamos a generar un valor a nivel de asistente de conocimiento diferencial, que a día de hoy todos los utilizamos de manera manual, ¿no? Hay un responsable que puede ser el jefe de proyecto o una persona allá que se encarga de refinar todos estos spins. De esta manera conseguiríamos prácticamente una visión 360 en cualquier momento del estado de un proyecto cerrado o de un servicio, ¿no? Luego tendríamos la parte de creación de historias de usuario. Aquí miro a mi compañero, que creo que también puede ser interesante, ¿no? Convertir automáticamente las descripciones de productos que tenemos en nuevos requisitos, historias de usuario u otras características, de manera que podamos agilizar el proceso. Ya hay herramientas que hacen eso, ya se puede hacer. A día de hoy tú defines con tu lenguaje natural ciertas partes de descripción de productos y automáticamente te dice esto es este requisito, este, este, este y este. Yo creo que esto agiliza mucho más esa fase de refinamiento que hacemos dentro de la metodología Agile para poder estar mucho más rápido en las entregas que queramos hacer, ¿no? La siguiente que queremos hablar un poco es más de la parte de seguridad, ¿vale? DevSecOps, impulsada por la IA. Os diría que la palabra no existe, ¿vale? QAI, yo he hecho la simbiosis de si los americanos llaman desarrollo de operaciones y llaman DevOps, pues si esto considero que es QA, inteligencia artificial, pues se llama QAI, pero no existe como tal, ¿no? Pero sí existe y productos hay muchos, de hecho algunos han salido de aquí, para ayudarnos en recomendaciones de aplicaciones en función de sus quality gates, de sus rules, de sus profiles, en función de la seguridad o el aseguramiento de la calidad que tengamos que hacer, que nos recomienda en cambios. No que sea de una manera proactiva y que nosotros tengamos que ir tal, digo, al revés, reactiva y que tengamos que ir, sino de manera proactiva tengamos que ir nosotros y decir, ostras, nos está diciendo que podemos modificar esto y con esto generamos una reducción de deuda técnica. Estamos haciendo temas de pentesting, que están fallando por ciertas cosas y la manera más fácil de solucionarnos es de esta manera, ¿no? Yo creo que con esta predicción que puedes hacer de recomendaciones de cambios, aumentaríamos seguramente la confiabilidad de nuestros servicios y nuestros proyectos, ¿no? Luego estaría la parte de creación de pruebas. Simplificar la edición y la creación de script de prueba basados en los requisitos y características de nuevas actualizadas. Para ponernos un ejemplo, ¿cuántas veces se ha pasado que se actualiza una aplicación y de repente toda la parte de testing automatizado falla la mayor parte? ¿No? Y dices, joder, ¿por qué ha fallado, no? Pues seguramente porque la parte de los requisitos, de todas las partes que tradicionalmente se hacía, no se hacía gestión por módulos, se automatizaba pruebas en tuven directamente, jarkodeadas, sin tener un valor estructurado en función de los requisitos y los casos de prueba. Con esto simplificaríamos mucho la edición, ¿no? Ya tendríamos una pata que nos quitaría esa traba de que cada vez que desplegamos hay algo que falla nuevo, ¿no? De lo que teníamos ya hecho. Y, por último, la parte de gobierno de releases y mitigación de la seguridad. O sea, ya tenemos alguna que ha salido ahora, ¿no? Pero ya hay herramientas que lo hacen, ¿no? Automatizar escaneos para comprender la preocupación de las IPs, de la seguridad, la calidad de terceros, de todo lo que pueda haber. Y cuando digo otro poder es en cualquier capa. Datos, aplicaciones, infraestructura, endpoints, perimetral. Hay que cubrir todo. Al final, la seguridad de nuestras aplicaciones, la seguridad de nuestros clientes, para nosotros es lo principal. Entonces, entendemos que una manera importante o predictiva de poder ayudar es tener estos escaneos continuamente para identificar cualquier cambio que pueda existir y que pueda haberse afectado a algo, ¿no? Y terminando un poco el flujo, que englobaría un poco a lo que hemos hecho por detrás, estaría la parte del agilismo predictivo. ¿Qué ganamos aparte de ganar un retorno de mejoras y de acortamiento de plazos dentro de los desarrollos? ¿Qué más podemos ganar dentro del agilismo predictivo? Una detección temprana, importante, ¿no? Yo creo que obtener la información, como os decía antes, la información es valor. Tener toda la información y poder prevenir fugas de efectos a través de una detección temprana, creo que es interesante. Herramientas que nos faciliten ese trabajo antes de que algo esté en producción es ganar tiempo y seguramente dinero en la fase de producción que está hecho. ¿Cuántas veces nos ha pasado que se despega algo en producción y de repente hay que volver atrás y esto hay que probarlo, esto hay que hacerlo? Así de veces, ¿verdad? Pues con esto tendríamos una detección temprana. Otra parte importante, lo que os decía, una aceleración de los flujos, ¿no? Al final podemos... Está muy orientado a la parte de la puntuación de los high risk, ¿no? Analizar releases y aspectos críticos de flujos trabajando para predecir los tiempos de los ciclos y, a su vez, aumentar la frecuencia de los despliegues. No es lo mismo tener un high risk de una aplicación que es muy crítica y cambia la arquitectura. Por tanto, predecir el tiempo del ciclo va a ser bastante más elevado, pero la frecuencia de los despliegues se va a tener que reducir porque es algo bastante crítico. Que si fuera la inversa, que fuera un hot fix de algo, sería muy fácil de predecir el tiempo del ciclo. Sería algo rápido, por tanto, podemos aumentar la fase de los despliegues en esa fase, ¿no? Luego tendríamos la parte de optimización de los procesos de la gestión de los servicios, ¿no? Que al final es, para toda la gente de operación TI, ¿no? Proporcionar información mucho más proyectiva. Y aquí pongo un poco, también la foco en el pilar que le vas a estar en Legos Spain. La observabilidad, ¿no? Cómo al final dejamos de ser reactivos y queremos ser proactivos. Cómo queremos inducir al final en tener toda la información de cada parte en cada momento. No tener el control de las operaciones de TI a día de hoy nos puede generar un ruido y una caída o una confiabilidad de los servicios, ¿no? Entonces, con herramientas que ya existen en el mercado dentro de la parte de observabilidad, podríamos ganar o proporcionar una parte mucho más proyectiva y mitigar ciertos riesgos que a día de hoy muchas organizaciones ni saben lo que les pasa en producción cuando se cae de un servicio, ni saben cómo llegar a él ni pueden identificar el problema hasta que no entras en el detalle. Con herramientas que nos predicen este tipo de cosas, os lo podríamos adelantar, ¿no? Y por último, tendríamos la parte de detección y solución de problemas operativos. Generar modelos para reducir esa parte del tiempo medio de recuperación. Y ahí vuelvo a la confiabilidad. Vosotros, si trabajáis en modelos algunos de SRE, vosotros sabéis lo que es la confiabilidad. La confiabilidad del 99% son como 90 horas de una caída que puede ser un servicio. Eso a día de hoy es impracticable, ¿no? El 99,9 son alrededor de unas 9 horas de un servicio caído, caído, que podría estar dentro de los márgenes normales, ¿no? Pero llegar a un 99,95, 99,99, para eso necesitamos empezar a trabajar en modelos predictivos que nos empiecen a ayudar a evitar tiempos medios de recuperación y que sea todo mucho más fácil. Es verdad que esto se nos ha ayudado un montón. Toda la parte de entrar en entornos de clúster de cubarrates nos ha ayudado mucho en la alta disponibilidad, ¿no? Pero al final hay que trabajar evolución tras evolución para mejorar esa parte, ¿no? Y terminando, que me quedan cuatro minutos cuarenta, al final he adelantado tiempos. Perdonad si he corrido un poco, pero me han dado un poco de caña. ¿Qué espero haber transmitido de esta charla? Inquietudes. Para los que no han escuchado nada de inteligencia artificial nunca, que por lo menos tengan un overview de qué es la inteligencia artificial y cómo enfocar la DevOps. Para el resto, inquietudes. Inquietudes de decir, ostras, ¿podemos hacer estas cosas? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y con qué herramientas lo podemos hacer? Eso ya sería una fase dos, ¿no? Que queréis entrar en, yo esto lo quiero hacer con un producto, esto lo quiero hacer con otro, pero sobre todo que os genere, por lo que me genera a mí. Yo soy una persona que no puedo estar quieta, me aburro si hago siempre lo mismo y siempre me estoy metiendo en líos. Lo puede decir alguien por ahí. Entonces, soy así y espero de muchos de vosotros que os pique el gusanillo como me pasa a mí, ¿no? Que tengáis ganas de decir, ostras, ya hemos automatizado un proceso, hemos hecho el flujo de ciclo de vida de software con el orquestador que sea. Tenemos el código, tenemos el despliegue, tenemos todo hecho. ¿Qué hacemos ahora? El año pasado ya estábamos con temas de GitOps, ya estamos con algo CD, con lo otro. Ahora tenemos una vueltecita más. ¿Cuál es la vueltecita más? Pues a lo mejor la vueltecita más ahora es empezar a trabajar con modelos de inteligencia artificial. ¿En qué parte? Donde queráis vosotros. La parte de C y CD, la de PAS, observabilidad, seguridad, ciberseguridad. Hay muchas partes que hacer. La parte un poco más de la parte del plan. Entonces, yo os animo a que después de esta charla penséis un poco qué objetivos a lo mejor dentro de vuestros proyectos, clientes, servicios, organizaciones, podéis intentar implementar un modelo de mejora enfocado a la parte de inteligencia artificial. Y por mi parte, nada más. Agradezco enormemente a todos que están aquí y de nuevo agradezco a la organización el tiempo que me han ayudado para poder presentar todo esto. Muchas gracias. Agradezco.